hoy cancún conmemora su 50 aniversario medio siglo ha pasado desde que la visión de muchos pioneros que echaron raíces en esta tierra marcaron los cimientos que dieron vida a esta gran ciudad líder de quintana roo de méxico y del turismo internacional feliz cumpleaños cancún el festejo está en el corazón de cada uno de nosotros hoy el paraíso espera paciente que podamos darnos un gran abrazo de felicitación y que recibamos a los miles de turistas y visitantes que como siempre estarán para festejar con nosotros feliz aniversario cancún